Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme acostado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia ¿Será que lo divino no mezcló muy de las casas? Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos, que es mi incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Es el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan al mismo Sigo sin saber nada de vos, que es mi incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir desde el día en que te conocí Y las horas en la noche En la media madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada Y la noche me sorprende Y me arranca las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda No me pidas que me enoje Si enojarse es tu no estresa Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo casi nunca Nunca no nos alcanzaba Esa noche que te fuiste Y que empezamos a odiarnos Cada día que se vuela Cada vez que viaja Cada vez yo más estreno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.